Lección número 14 Excel como base de datos En este pequeño video vamos a mostrar algunas de las técnicas que podemos utilizar en Excel para utilizarlo como una pequeña base de datos Aunque muchas personas pues ven a Excel como un programa para uso de asuntos financieros Realmente Excel es un programa bastante complejo y puede utilizarse en un sinnúmero de situaciones Bien, vamos a mostrar cómo fijar en la pantalla filas y columnas Cómo fijar filas y columnas al imprimir una hoja de Excel Cómo organizar datos en Excel Vamos a mostrar cómo filtrar datos para reducir el tamaño de una base de datos Cómo remover duplicados y cómo agregar subtotales a un cuaderno de Excel, una hoja electrónica de Excel Bien, vamos a la demostración Aquí tengo este archivo llamado Employee List o Lista de Empleados Que voy a utilizar para este ejemplo Excel es un programa que puede tener una base de datos como esta Con millones de números Entonces pues a veces muchas compañías, especialmente pequeñas compañías, utilizan Excel como base de datos Lo primero que vamos a hacer es de nuevo cómo fijar Por ejemplo, aquí tenemos estos títulos, estos encabezados, ¿verdad? Primer nombre, apellido, digamos que el número de Social Security, el número de Seguro Social Por supuesto esos son números falsos Bien, entonces, y un sinnúmero más de encabezamientos que podemos utilizar Relevante a lo que es este tipo de información, este tipo de datos Noten, por ejemplo, que si tengo, si bajo para acá Quiero ver, por ejemplo, algunos de los datos que están al final de la hoja Estos encabezados que estaban aquí arriba desaparecen Entonces, por ejemplo, aquí en esta columna No sé realmente qué dice el encabezado Tampoco acá Entonces, a veces es muy conveniente mostrar esa fila que está ahí No importa en qué parte del documento yo esté Para eso vamos a mostrar Cómo fijar esas columnas ahí Entonces, voy a dar un clic acá Donde dice View Y van a notar que aquí hay, pues, una opción que dice Freeze Paints ¿Verdad? Para frizar esos paneles Si doy un clic acá, tienen tres opciones En este caso, la que me interesa es la opción segunda Esta donde dice Freeze Top Row Para fijar o frizar, ¿verdad? Este, esa fila de arriba que está en la parte de arriba Entonces, si doy un clic acá Van a notar ahora que cuando, pues, despliego el cursor Esta barra de desplazamiento vertical hacia abajo Esa parte de arriba permanece siempre visible Y entonces, pues, puedo ver realmente Donde quiera que yo esté en el documento Donde realmente, donde estoy Entonces, esa es una técnica muy práctica Principalmente cuando se está trabajando con una base de datos Bastante grande Donde hay, pues, miles y miles de nombres, etc. Bien, entonces, de nuevo Otra parte común es que noten, por ejemplo Que si me desplazo hacia la derecha Aunque esta no es una base de datos muy grande Y casi no hay necesidad de hacer esto Pero pudiera yo tener aquí muchísimos otros encabezamientos Y la necesidad de desplazarme Entonces, al desplazarme Pierdo visibilidad de esta columna que está aquí Entonces, si yo quiero, por ejemplo Que el nombre permanezca visible todo el tiempo De tal manera que cuando yo me desplace Yo pueda ver con quien estoy trabajando De nuevo, aquí en la parte de View Me voy donde dice Fresh Paints Noten que como yo, pues, fijé La parte de arriba Me aparece ahora la opción On Freeze Paints Que es lo contrario De tal manera Pero realmente cuando yo Fije la que quiero fijar la otra Entonces, esa automáticamente va a cambiar Entonces, noten aquí como dice Freeze First Calm Para fijar o frizar la primera columna Si doy un clic acá Van a notar ahora Que cuando me despliego Hacia la parte derecha Pues el primer nombre permanece visible Todo el tiempo Ahora bien Eso es para esas dos filas Primero tenemos la parte de arriba Y tenemos acá esta columna ¿Qué sucede si, por ejemplo Yo quiero que permanezca Tanto la fila de arriba Como estas dos columnas? Pues yo quiero todo el tiempo ver Los, verdad Los encabezados Y también quiero ver El primer nombre y el apellido Entonces, para eso Debo seleccionar En este caso Voy a seleccionar esta celda Con esta celda seleccionada Lo que voy a hacer Es que todo lo que esté encima De esta celda Que en este caso Son los encabezamientos Y todo lo que esté a la izquierda De esta celda Que en este caso Es el apellido y el primer nombre Pues me permanezca visible Entonces voy de nuevo Acá Donde dice Freeze Paints Y en este caso Ahora voy a dar un clic Primero tengo que desfrizar Lo que ya estaba Entonces Al hacer eso Ahora aquí ya está La opción para fijarlo Doy un clic acá Y van a notar ahora Que si bajo Aquí Hacia la parte Verdad Van a notar Que la fila de arriba Permanece todo el tiempo Pero a la vez Si me desplazo De manera Verdad Horizontal Así Hacia la derecha Pues van a ver Como el primer nombre Y el apellido Permanecen todo el tiempo Note incluso Que al hacerlo Hay como una Aquí hay una línea Vertical Que demarca Las columnas Que quedan fijas Y en esta parte De acá También hay una línea Horizontal Que demarca La fila Que queda Que queda fija Entonces Eso es realmente Muy conveniente Principalmente Cuando se está Trabajando Con una Base de datos Bastante Grande Bien Ahora Por ejemplo Al imprimir En Excel Van a notar Que De fábrica Si yo quiero Por ejemplo Imprimir Esta parte Que se ve acá Si me voy acá Al Lo dice File En Excel Esto se llama El backstage Ya hemos hablado En otras lecciones Entonces Si doy un clic acá En la opción De print Aquí tenemos Lo que es Un Verdad Una El preview Tenemos Una muestra De lo que se va A imprimir Entonces Aquí debajo Tenemos Este archivo Va a producir Seis páginas Noten Que por ejemplo Cuando voy a la página 2 O la página 3 Etcétera Los encabezados Que estaban acá Van a desaparecer Lo que quiere decir Es que en esta página Por ejemplo Cuando yo la imprima Van a aparecer Estas columnas Pero no voy a ver A que encabezado Pertenece Entonces Voy a tener que ir A la primera página Para ver Y realmente Eso a veces Es inconveniente Entonces Lo que quiero Es realmente Que en todas Las páginas Que yo imprima Aparezcan Esos encabezados Entonces Voy a ir De nuevo A esta parte Y en esta ocasión Voy a dar un clic acá Donde dice Page layout Luego Voy a dar un clic acá En uno de estos Cualquiera de estos Pequeños Anchors Que están aquí Esta pequeña figurita Entonces Me vas a llevar A lo que es El page setup O la configuración De página Y luego Voy a ir acá Donde dice Sheet Entonces Lo que me interesa Realmente Es esta parte De acá Donde dice Rows to repeat Atop Filas de repetir En la parte De arriba Entonces Con el cursor Seleccionado acá Voy a dar un clic acá En el uno Para seleccionar Esa fila Completa Entonces Noten aquí Donde está El rango De celda Que va a permanecer Visible Cuando yo imprima Pues esta Estas hojas de excel De hecho Si le doy un clic acá A print preview Para ver Como se va a ver Van a notar ahora Que según me desplazo A las páginas Todas las páginas Que se impriman Van a tener arriba Esa Los encabezamientos Y realmente Pues eso es muy Muy Importante Bien Entonces de nuevo Voy a page layout Doy un clic acá En esta En estas Figuritas que están acá Me voy a sheet Aquí está Entonces lo que quiere decir Que ya Ahí pues Cuando yo imprima Todas las páginas Van a tener Esos Encabezamientos Bien Otra Técnica Que es muy importante Cuando utilizamos Excel Como base de datos Es lo que es La organización De De datos En Excel Podemos Nosotros Noten por ejemplo Como aquí Esto está Organizado Alfabéticamente A través Del primer nombre Supongamos Que yo quiera Pues ordenar A través De De El apellido Hay 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 Varias Formas De hacerla Si voy acá Al Home Entonces pues La manera más fácil Es Buscar El botón De Si me desplazo Aquí hay Hay un botón Donde Donde podemos Filtrar Pero realmente Donde La mayoría De las De lo que tiene Que ver Con el Sort Y el Filter Se obtiene a través De acá De donde dice Data Este botón Que está acá Entonces si le doy Acá Puedo darle Automáticamente Acá Y me va a A ordenar En orden Alfabético Desde la Empezando Con la Entonces van A notar Ahora Cómo Automáticamente Pues Está Organizado El nombre De De apellido Puedo hacerlo Por ejemplo Por Departamentos Simplemente Tengo que Poner el cursor Acá Donde yo quiero Sortear De nuevo Donde quiero Ordenar Me voy acá Entonces noten Ahora cómo Está ordenado Todo Por Departamentos También puedo Por ejemplo Vamos a suponer Que tengo acá Ordenado Por Primer Nombre Entonces si Le doy acá A este Otro Este botón Principal Para Puedo Prácticamente Elegir Las filas Por las cuales Yo quiero Ordenar Entonces aquí Estoy Primero estoy Organizando En el primer Nombre ¿Verdad? Entonces si yo quiero Agregar Otra columna Vamos a suponer Que yo tengo Varias personas Que tienen El primer Nombre Entonces cuando Esas personas Repitan Yo quiero Luego Organizar Por Apellido Entonces doy Un clic Donde dice Add level Y ahora voy A ordenar Por el apellido Entonces doy Un clic Entonces aquí Por ejemplo Van a notar Que tenemos Dos personas Que se llaman Bill Sin embargo En el apellido De esos dos Bill Esto está Organizado También Por orden Primero está Este ¿Verdad? Y luego está Este Que alfabéticamente Pues es como se Corresponde Entonces eso De nuevo Me voy aquí a hacer Y pueden ordenar Tantos O agregar Tantos niveles Como deseen Tenemos Tenemos también Si voy aquí Por ejemplo A lo que es El pago De cada uno De estos Empleados Tenemos También En lo que es El 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 Sort Lo que se Denomina ¿Verdad? Le decía Que hay varias formas De como llegar De como llegar Aquí A este Sort O sea Podemos hacerlo También De esta De esta Manera Entonces Notan aquí Como también Hay un Custom Sort O un ordenamiento Personalizado Entonces Esta es Otra manera ¿Verdad? Que ya Que ya vimos De como llegar A esta parte También aquí Tenemos algunas Opciones Donde podemos Configurar Ese tipo De Ese tipo De cosas Bien Otro punto Muy importante Cuando se utiliza Excel Como base De datos Es lo que es La filtración De datos Como le Decía Anteriormente Esto puede ser Una Una hoja De Excel Con Miles Y millones De 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 personas Entonces Vamos a suponer Que yo quiero Ver Solamente La lista De todas Las personas Que están En el departamento De contabilidad Entonces De nuevo Aquí En la parte De Deira Si me voy A este botón Que dice Filter Para filtrar Entonces Van a notar Como aparecen Estos pequeños Triangulitos Aquí En los Encabezamientos De este Archivo Entonces Como estoy Aquí En el Encabezamiento De Departamento Si doy Un click En este Triangulito Aquí Me parece Que todo Está seleccionado Si yo Deselecciono Todos esos Departamentos Y solamente Selecciono El que quiero En este Caso Accounting O contabilidad Y doy un click En ok Van a ver Como Desaparece De la pantalla Todo Y solamente Está Lo que es Accounting Esto que es El filtrar datos Me doy cuenta De que estoy Filtrando Esta columna Porque aquí Aparece Este pequeño Embudo Que me indica Verdad Que Hay más datos Pero yo he filtrado Por ese Departamento Específico Si doy un click Acá De nuevo Puedo volver Y seleccionar Todo Y puedo Pues Prácticamente Hacerlo Por Cualquiera De estos Encabezados Supongamos Que yo quiero Ver Cuántas personas Por ejemplo Fueron Este Contratadas En esta fecha Entonces de nuevo Puedo venir acá Puedo De seleccionar Todo Y solamente Vamos a suponer Que quiero ver Cuántas personas Fueron contratadas En el 2000 Entonces doy un click Acá Y entonces Aquí me va a aparecer Solamente Todas las personas Que fueron En el 2000 Y de nuevo Hay muchísimas opciones Que podemos hacer Con este tipo De cosas Bien Otros Datos importantes Es lo que es Referente a números Por ejemplo Si me voy acá A esta columna De pagos Y Cuando me voy Por ejemplo A filtrar Acá Van a notar Que aquí tenemos Lo que se llama Los numbers filters O el Filtrar A través De números Entonces yo puedo Aquí hay tantas opciones Por ejemplo Greater than Más grande que Por ejemplo Si yo quiero saber Quien tiene Un salario Más grande Que les Vamos a suponer 500 dólares Etcétera O que tenga Menos que O igual que Vamos a suponer Que yo quiero ver Las Diez personas Que tienen Los salarios Más altos Entonces doy Un clic Acá Y me vas A decir Los top ten Verdad Items Doy un clic En ok Entonces aquí Me aparece Solamente Las personas Que tienen Pues Los diez Salarios Más altos En este caso Entonces Hay de nuevo Tantas opciones En lo que es El filtrado En excel Por supuesto Esto es Simplemente Una Muy mínima Introducción Referente A todo Lo que puede Hacerse Con este Tipo De técnicas En excel Si voy Por ejemplo En fecha Y voy Acá Entonces Me voy Lo que son Los data Filters O los filtros De fechas También Hay un sinnúmero De opciones Por ejemplo Quienes fueron Contratados Ayer Quienes fueron Contratados El Vamos a suponer El 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 año Pasado O en este Año Etcétera O quienes fueron Contratados Entre el Año 1970 Y 1980 Etcétera Es decir Pueden aquí Utilizar Tantas opciones Pero Vamos a suponer Que yo quiero Ver Todas las Personas Que Fueron Contratados Entre dos Fechas ¿Verdad? Entonces Aquí yo Elijo La fecha Vamos a suponer Que Enero De De Y En Enero De 1900 Vamos a suponer 1945 Etcétera La fecha Pues usted Pone Entonces Bueno Aquí me dice Que realmente Nadie Porque esa fecha No existe Pero de todas Manera Si quiero Quitar Ese filtro Les puedo dar Acá Donde dice Clear Filter From The Date of Hire Y entonces Ahí me Aparece Todo De nuevo Entonces Eso es lo que son Los Filtros Excel Y de nuevo Pues Hay muchísimas Opciones Que podemos Utilizar En ese Sentido Bien Vamos a tratar Ahora lo que son El Remover Duplicados En Excel De nuevo Estando acá En el mismo En la misma Opción En el menú De Data Aparece Aquí Una opción Que dice Remove Duplicates Que es para Remover Duplicados Doy un click Acá Entonces aquí Me dice Que es lo que Quiero buscar Donde que quiero Buscar los Duplicates Si elijo Todas las Columnas Quiero ver Si hay Una Alguno De estos De estos Records Que tiene Que todo es Igual Entonces le doy En ok Y me dice Que no encontró Ningún Duplicado Sin embargo Si vamos A suponer Que quiero Ver Voy a Deseleccionar Todo Entonces solamente Quiero ver Si aparecen Duplicados Personas que tengan El mismo Número De seguro Social Que se supone Que no debe ser Entonces si doy Un click En ok Me dice Que aparece Un duplicado Es decir Es probable Que alguien Haya cometido Un error Y que haya Entrado Pues Los datos De una misma Persona Dos veces Etcétera Entonces Le voy a dar Me dice Que hay Un duplicado Y que hay 110 Valores Que son Únicos Voy a dar Un click En ok Y ahí Y ahí Me va A remover Ese duplicado El único Problemita Con esto Y tienen Que tener Mucha cuenta Es que Quita El duplicado Lo borra Pero realmente No le dice Que era Lo que estaba Duplicado Entonces eso Puede ser Un poquito Peligroso Así es que Es recomendable Que antes De hacer Esto Pues Que le de Un backup Que le de Una copia Al archivo No vaya A cometer Un error Y pues Borre Un Verdad Uno de estos De esta persona Y que realmente No sea Un duplicado Pero de nuevo Este Esa opción Es muy importante Cuando se está Trabajando Principalmente Con una base De datos Bastante grande Donde Pues Quizás Hemos cometido Algún error Y hemos agregado Algún Algún Duplicado Bien Por último En este video Vamos a Hablar De lo que son Agregar Subtotales En una hoja De En una hoja De Excel Bien Vamos a suponer Que yo quiero Ver El subtotal De El pago Que se hace Al departamento Completo De contabilidad De nuevo Lo primero Que tengo que hacer Es Ordenar A través De departamento En este caso Entonces Voy a Ponerme Un cursor Acá En cualquiera De estas Celdas De Debajo De la De la columna De departamento Y voy A ordenar Como ya hemos aprendido Por departamento Entonces aquí Noten que Me aparece El Departamento Todos los departamentos Ordenados Entonces Voy ahora A poner El cursor Acá Donde dice Gross Pay Y Aquí tenemos El botón De subtotal Entonces voy a dar Un click En esta parte De arriba Donde dice At each Change in Realmente Lo que me Interesa Es El departamento Entonces Puedo utilizar Varias funciones En este caso En este caso La función Que me interesa Es la función De sum Porque quiero Sumar ¿Verdad? Todos esos valores Y entonces Pues De nuevo Aquí donde dice At subtotal To Voy a elegir El departamento Que es lo que me interesa Entonces voy a dar Un click En ok Los demás Los pueden dejar Así como está Y van a notar Como aquí Me aparece El departamento Todos los departamentos Entonces agregó Aquí otra fila Y en esta fila Va a aparecer De nuevo El subtotal Entonces bien Aquí está Lo que es Esta parte Lo que estamos Hablando El subtotal De nuevo Es importante Acá En esta parte Tenemos que El cambio Es Vas a hacer Por departamentos Entonces El subtotal Lo vas A agregar De nuevo No al departamento En sí Sino acá A lo que es El gross pay O el pago De salario Entonces Aquí va a aparecer Van a notar Que si miran aquí En la barra De De funciones Aparece La fórmula Del subtotal De nuevo Esta lección Es la lección 14 En una serie De video de Excel Que voy a Que estoy produciendo Es muy probable Que para muchos De lo que están Viendo este video Esto sea un poquito Un poco avanzado Quizás para otros Sea bastante fácil Pero de todas Manera Todas estas funciones Pues las vamos A ir explicando Es bueno que vean Los videos En serie Para aquellos Que son nuevos En Excel Bien Entonces aquí aparece Noten En esta parte De acá Aparece lo que es El outlining O el delineamiento Aparecen Tres partes Si me voy Por ejemplo Aquí a la Perdón Voy a salir De esta parte Si me voy Aquí En la parte Dos Va a notar Como me aparece El subtotal Por departamento Completo Entonces aquí Puedo Cambiar Y verlo Por ejemplo Ya de forma Más detallada Pero el outlining Tiene Tres niveles Si quiero ver Todos los departamentos Con la base De datos Completa Con todos Subtotales Aquí que voy Si quiero ver Un resumen Pues me voy Aquí en La parte Número dos Y todo esto Pues yo puedo Verlo de manera Más detallada Si me voy A cada una De estas opciones Que están acá Nada Una vez termino Con lo que quiero Hacer acá Me puedo ir De nuevo A su total Y si quiero Remover Todo lo que acabo De hacer Simplemente le doy Donde dice Remove all Ok Así es que Esta es la conclusión Del video Verdad La lección 14 De Excel Y pues En esta lección Vimos Cada una De estas Técnicas Que están aquí Presentes Así es que Gracias por ver El video Y los espero En otros videos Educativos De Excel Que pasen Buenos días Buenas noches O cualquier hora Del día Que sea Que estén viendo Este video Así es que Hasta la próxima Recuerden que Para ver Este y otro Tipos de video Además de El canal De YouTube De Seolito Rodríguez También pueden ir A mi página Entre Y aprenda Punto Wordpress Punto Com Hasta la próxima De Seolito Rodríguez